¡Dunga! Resulta, mira están calentando acá, voy a chismear Ahí está Ramón Ramírez, Claudio Suárez, ¡Bumba! Buena de Pablo Larios, El Matador Ahí viene el balón Tomás Hasler ¿Quién más está acá? Bebé Pardo Está Negrete Bueno, les explico Resulta Les puedo explicar así, ¿no? Que en el 86, México 86 Estos güeyes que ven ahí de blanco Nos eliminaron del mundial En un partido en el que nos anularon un gol ¡Ah! Y luego nos fuimos a penales Y le metieron cuatro penales a ese portero que está allá Pablo Larios Que mucha banda recuerda que Hugo Sánchez falló Pero bueno, ese no es el punto, ¿no? Total que Varios años después A la Racky Sports Decidió armar Las revanchas del fútbol Y a ver qué está pasando Va a haber un cambio Sale Félix Cruz No, no es Félix Cruz Allá sale Quirarte Entra Ramón Ramírez Sí sale Félix Cruz Y entra Claudio Suárez ¡Bum! Bueno, entonces la idea es que Unos años después Se armó la revancha del fútbol En el que los jugadores de México Quieren su revancha Y se juntaron para ganarle a los alemanes Y aquí están ¡Ay! Son este Los jugadores de México de aquel momento Contra los de Alemania de aquel momento Por eso Podemos ver a Miguel España Negrete Que todos conocen Que se aventó uno de los mejores goles del mundial Y ahorita se aventó una chilena también Ahí está Ahí está Negrete Míralo Con Miguel España Que están jugando Pero un tren ¡Disparo! ¡Gol! No fue gol No fue gol Ahí está Este Servín Ahí está Ramón Ramírez Claudio Suárez Claudio Suárez Ahí está Klinsmann De la selección alemana Bueno Para que está diciendo Que se gasta el dinero El gobierno de México En vez de la seguridad Esto no lo hizo No lo organiza Solo el gobierno de México Yo sé A la Racky Sports Que es parte de Sacar un evento cultural Para que venga la banda ¡Ay míralo! Ramón Ramírez ¡Ay Ramón Ramírez! ¡Ay Ramón Ramírez! ¡Ay! Dirigidos por Manolo La Puente Ya este Aunque en tal guerra Trae el hombro dislocado Pero como Beckenbauer Quiere jugar Con el hombro dislocado Para hacerse el héroe Berthold Ahí viene Este es el que tiene El hombro dislocado Y antes de que jugaran Estos güeyes Tuve un partido Acá de Influencer Donde jugamos nosotros Y nos ganaron Como 8-3 Creo Míralo Cuando me grabo yo Es porque no está pasando nada Míralo El Bebé Pardo Y Jorge Campos Tengo miedo Cámara ¿Por qué me agarras acá? Güey Dale Piche Campos Andan muy aliados Ahí está Luis García también Laizca Ligia me está corriendo Para que me haga para atrás ¡Ay míralo! Aquí vemos También se convocó Buenapompi Hay chicas hermosas El día de hoy ¡Ramón! ¡Sifaro! Venga Ramón Bien, bien Ramón Y como dato bellísimo El árbitro que Nos marcó falta En el gol Aquel polémico Es el árbitro que está hoy Cintando este partido Ahí está Es colombiano Y está cagadísimo Ayer lo entrevisté Y está muy cagado El árbitro ¡Buenas! 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 De tronarse con una chilena De hecho Negrete se echó una chilena Y ya Ya está caminando Chueco ¡Buenas! 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 El Conejo Pérez Yo estaba en el En el 98 En Francia ¿Qué pasó? Nada Algo Algo dice el árbitro ¡A cambio! Entró Cuauhtémoc Blanco Dejó Cuernavaca Para mandar ese pase ¡Ay! Se empezó a hacer De las suyas El Cuauhtémoc Tenía yo enterado Que se iban a jugar Primero un partido Espérate Las estrellas Del 86 De ambos equipos Y luego otro partido De las estrellas Que jugaron en Francia 98 Pero ya los mexicanos Empezaron a hacer cambios Y metieron Toda la artillería joven Que jugó en Francia 98 Ahí viene el matador ¡Chilena! ¡Ay! ¡Bueno matador! ¡Buenaza, eh! Ya están de cachirules Ya están cachirules ¡Venga, Cuau! ¡Olímpico, Cuau! ¡Olímpico, Cuau! ¡Olímpico, Cuau! Ahí van Voy a leer los mensajes ¿Qué dicen? ¿Grabaste la chilena? Saludos a la banda De los Reyes La Paz Vétete al campo Al tiro del tigre Al salto del tigre Este... Que no sea mamón Dicen López López En corto Ahí viene Cuauhtémoc ¡Qué buen pase! El matador ¿Qué más dicen? ¡Ponte a grabar! ¡No queremos ver tu cara! ¡Venga, Cuauhtémoc! ¡Qué pendejada la mía! ¡Tú vas! ¡En los huevos! ¡Hazle Cuauhtémoc! ¡Hazle a la Cuauhtémoc! ¡No salió! ¡No salió! ¡Cuauhtémoc! Solo porque se lo dije Solo porque se lo dije Le voy a dar las instrucciones A Cuauhtémoc Porque no está haciendo caso ¡Venga, Madre! ¡Dardo venerado! ¿Qué más dicen? No era tiro de Piche viejo joven Mi red está fallando Lo siento Pues, ¿qué hago? Estoy en el Zócalo Chingate esa gorriña Para la biche cabecita Te aprieta Sí, las uso muy guangas Está bien Parece casco, ¿va? Se mueve bien, idiota Bueno Así soy Es lo que hay Ya hubo un cambio Del equipo alemán Con el juego Ahí está Piche jorobado Dicen A ver Está pasando Saludos desde Bien, cabrón ¿Qué? No hay cabrón Sí Sacó el pantajón Para que lo plancharan Ya, regresó la señal Uy, le están dando durísimo Al alemán Lo agarraron a patadas Sí, esa fue a ser el Sándwich del emperador Iquau ¡Negrete! Se ve que Cuerna no lo necesita Dice Abdiel Díaz Parece que tengo 2 gigas en mi teléfono Bueno, güey, pues estoy en el Zócalo No dan la mejor señal ¿Qué dice? Mira qué sabroso, zapa en tu pelona De sonar bien suculento Órale, Henrik ¡Que se pase qué! ¡Tuyos! ¡Gol! No, mami, ¿sócalo es gol? Sí Nos acaba de meter gol Jürgen Klinsmann Nos metió un pequeñillo Bueno, estuvo bien el gol Va 2-0 3-0 ganando Alemania 3-0 Esta es la revancha Piche 4G Ahí está Cuau Venga Cuau Hácesela Ramón Ramírez Dispárale, órale ¡Rájale! ¡Rájale! ¡Oh! ¡Buena Ramón! ¡Buena Ramón! ¡Buenos! 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 Acá van a pasar el gol Dめ Ahí les va la repetición La repetición La repetición del gol Que acaban de anotar México Ya vamos 3-1 Ya nomás va 3-1 No, no es el lente, es que mira, está el zoom No es que se vea borroso por el lente Como le doy zoom, se ve chaquetón Que no es un zoom verdadero Sacaremos al abuelo de la banca Sacaremos al abuelo de la banca Ahí está el abuelo Cruz A ver, cómo se ve esto Uy, Klisman Ese juez me da miedo Qué bueno es el pinche Klisman Ya le dio toda la vuelta al campo Otra vez Klisman, ya la cagó Tenemos buena defensa, 3-1 Vamos perdiendo Cuauhtémoc Blanco corriendo para atrás Ahí está Venga Cuauhtémoc ¡Pásesela! ¡Pásesela! ¡Tírale! ¡Pásesela! ¡Cuauhtémoc! ¿Qué hace el abuelo? ¡Désela Cuauhtémoc! ¡Todo a Cuauhtémoc! ¡Todo a Cuauhtémoc! ¡Pum! ¡Décimo tiro de Miguel Español! ¡Décimo tiro! ¡No grites! ¡Eres muy gritón! ¡Saludos a toda la gente! ¡Dile a Ramón que fue cagada su gol! ¡No mames! ¡Se están dejando los alemanes! ¡Venga doctor! ¡Venga doctor! Para toda la banda Del Facebook Live Acaba ¿Sabes qué pinche 3G que tengo? Parece 1G Y le marcaron penalti a favor de México Se ardieron los alemanes machín Tiró Cuauhtémoc Blanco ¡Pum! Y al palo wey Travesaño Y seguimos 3-1 perdiendo Saludos desde Reynosa Martisiño Medina Chaborruco Esta señal culerísima ¿Cómo hace radio?